Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Se formó la tormenta tropical Julia, frente a la península de Guajira, en Colombia. El Centro Nacional de Huracanes emite alertas de huracán para las islas colombianas San Andrés, Santa Catalina y provincia. También, atención en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, también estaría afectando para los próximos días hasta el domingo o lunes. Estén atentos en el Caribe. La tormenta se formó como Julia, categoría 1, en las costas colombianas. Y estaría afectando a Nicaragua, a Honduras y El Salvador. Inclusive, hasta el domingo o lunes. Bueno, esta es la noticia amigos, muchas gracias. Bendiciones para todos. No olviden compartir, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar informado. Saludos a todos. Lo dejo con más imágenes de este huracán. Saludos a todos. Gracias por ver el video.